Venezuela pudo estar dentro de la ruta de liberación por la que fue transportado Octavio Figueroa. El comerciante piensa que el Ejército de Liberación Nacional cruzó la frontera con el vecino país para facilitar su traslado hasta Mahayura, región donde finalmente terminó el cautiverio. La zona rural donde Figueroa encontró la libertad está ubicada en el departamento de La Guajira y se encuentra a pocos kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que hace probable la hipótesis del ex secuestrado. El hombre que permaneció bajo el poder del grupo guerrillero desde el pasado 6 de marzo afirmó que fue privado de la libertad con fines económicos, argumento que ha sido corroborado por algunos de sus familiares, quienes aseguran que tuvieron que pagar al ELN para lograr su retorno. La cuantía cancelada sería menor a la exigida por los insurgentes inicialmente. Además, durante los nueve meses de cautiverio, los hijos de Figueroa mantuvieron diálogos difíciles para lograr un acuerdo con los subversivos. María Fernanda Herrera, Cable Noticias.